¡Truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo cómo hacer un exfoliante para labios caseros. Ya sé que no vengo a traeros nada nuevo, pero como siempre cada una aportamos nuestras cosas, yo los hago de una manera, las chicas lo hacen de otra y casi siempre solemos aprender cosas nuevas. Ya sabemos que aquí cada una pues tiene su técnica, su fórmula y sus cosas. El exfoliante labial sirve para que los labios tengan pues buen aspecto, se mantengan hidratados, sin pellejitos y para que a simple vista pues nuestros labios parezcan saludables. Este vídeo es súper sencillo, súper fácil, cositas que solemos tener por casa, no hace falta comprar nada, pero hay veces que lo que voy a sacar en este vídeo pues lo tenemos a lo mejor de hacer repostería o de hacer manualidades y todo eso, pero que cada una lo adapta a las cosas que tiene y a las cosas que quiere hacer. A lo mejor la receta digamos que yo voy a dar, os parece que tienen demasiados ingredientes, pues entonces podéis omitir. Vamos a tener los labios súper bien, por poquito dinero y eso lo podemos hacer siempre que queramos. En primer lugar lo que necesitamos es azúcar, yo en este caso voy a utilizar blanca porque el gránulo es más pequeñito y tampoco tengo los labios tan secos como para utilizar el gránulo gordo, pero también podéis utilizar azúcar moreno, que el gránulo es más gordito y arrastrará más digamos los pellejitos y todo eso. Lo siguiente que necesitamos son aceites, el principal que todas tenemos en casa y que nos funcionaría súper bien es el aceite de oliva, pero yo como aquí tengo aceite de coco, aceite de aloe vera y aceite de almendras, pues ahora veremos cuán lo utilizamos. Yo este vídeo voy a hacer dos diferentes, pero ustedes lo podéis hacer con bálsamo labial cualquiera que tengáis por casa o el más común es hacerlo con vaselina. Yo en este caso las voy a hacer dos diferentes para que tengáis el abanico de posibilidades más amplio. Digamos que con estos tres ingredientes, azúcar, aceite y bálsamo o vaselina, ya tendríamos, yo os voy a decir, los ingredientes extra, algo esfoliante casero. Necesitamos tarritos vacíos, este en este caso son de primal, está opcional, ya si lo queréis hacer para regalo o lo que sea lo podéis decorar. Vamos a necesitar un recipiente donde hacer la mezcla, cucharas, yo en este caso las estoy utilizando de plástico, y yo tengo palitos de madera pues para mover y cogerlo a modo de espátula. Las cosas opcionales que podemos utilizar en esta receta son, por ejemplo, diferentes aromas para darle algún toque de sabor a nuestro esfoliante o de olor. En este caso estas son de Lidl y yo las voy a utilizar de naranja, que podéis añadirle a esta receta. Es un poco de miel, que queréis con color, pues podemos utilizar también colorantes alimentarios, que sean comestibles evidentemente. Y si no queremos utilizar, por ejemplo, ningún aroma y queremos darle un toquecito para que huela bien y sepa bien, pues le podemos echar un poquito de canela. Ya digo que todas estas cosas son opcionales, ustedes podéis ir adaptándolas a las cosas que tengáis en casa y a vuestro propio gusto. Lo primero que tenemos que hacer, para no hacer muchísima mezcla, ya depende de ustedes la cantidad que queréis hacer, es, vamos a medir el azúcar que nos va a ocupar en este recipiente. Tened en cuenta que después vamos a agregar más cosas como vaselina, labial, aceitito, colorantes, aromas y todo eso, entonces siempre calcular un poquito menos y no llenarlo hasta arriba. Lo siguiente que tendríamos que hacer es echarle el aceite que hayamos elegido. Yo en este caso le voy a echar un poco de aceite de coco y un poquito de aceite de almendra. ¡Gracias! 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 Vale, y es ahora donde le agregamos el aroma, le agregamos el colorante, lo que queramos. Yo en este caso le voy a agregar Un poquito de miel Un poquito solo Y lo voy a hacer rosita Y entonces le voy a echar colorante alimentario rojo Y entonces le voy a agregar Ustedes no lo podéis oler pero huele a coco súper bien Pero con todo y con eso le voy a echar un par de gotitas de naranja Pues para que tenga un aroma cítrico Y huele mejor todavía No os podéis ni imaginar cómo huele Y entonces ya tendríamos nuestro exfoliante casero Ahora lo que tendríamos que hacer sería rellenar nuestro tarrito ¡Gracias! 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 Ahora voy a hacer lo mismo pero con bálsamo labial Y como el proceso es igual pues lo pondré a cámara rápida ¿Vale? ¡Gracias! 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 Como bien habéis visto estos son los dos que he hecho Este es el de miel Y colorante y este es el del bálsamo labial Son súper fáciles de hacer La verdad que son que funcionan Y vamos a probarlo aquí para que ustedes lo veáis ¡Gracias! 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 Y mirad Los labios se quedan súper suaves súper preparaditos ya para lo que le quiera muestra después Yo en este caso voy a utilizar un EUS un bálsamo labial para darle la hidratación después de este peeling Y como bien podéis ver pues se nota diferente se nota súper suave y tiene buen aspecto Nada, truqueros y truqueras muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo Espero que este vídeo os haya servido de ayuda ya me vais contando a ver qué tal a mí el que me va mejor al que yo siempre hago el que mejor me va es el de la miel la verdad y es el que siempre hago y os recomiendo Así que nada, que os mando un besito muy grande para todos y para todas y que como siempre os digo nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo ¡Chao! i Gracias por ver el video.